Es una de las batallas más épicas del año. Chat GPT ofrecida por OpenAI frente a Bing Chat de Microsoft. Son sin duda dos de las mejores plataformas de inteligencia artificial, más conocidas, más potentes y más usadas en todo el mundo. Vamos a comparar sus versiones gratuitas con sus particularidades, con sus ventajas e inconvenientes y en definitiva lo que puedes hacer con una y otra, que es lo que más nos interesa, para saber cuál es la mejor y así hacerte una idea de cuál es la que más te interesa usar. Ronda 1. Acceso a Internet. Aquí la ganadora es Bing Chat. Básicamente porque Chat GPT no cuenta con conexión a Internet, por lo que sus conocimientos no están actualizados a día de hoy. De hecho, la última vez que se actualizó fue en 2021. Sin embargo, Bing Chat sí que está totalmente actualizado, apoyándose en los datos que obtiene también gracias a su potente buscador. Vamos con la segunda ronda y una de las más controvertidas. ¿De dónde sacan la información, la fuente y si son suficientemente transparentes? Aquí de nuevo se lleva la palma Bing Chat, ya que con cada una de las respuestas te ofrece justo debajo la fuente de dónde has sacado precisamente la información. Puedes pinchar, de hecho, en ella para comprobarlo. Algo súper recomendable porque todos estos chats, siempre lo digo, no son 100% fiables. Mientras que Chat GPT, por otro lado, no muestra ningún lado de dónde has sacado la información. Se centra en mostrarte la respuesta. Por eso ya ha habido países en los que lo han llegado a prohibir precisamente por este tema, que choca de lleno con la propiedad intelectual de los medios y tema de protección de datos. Precisamente al hilo de esto, los dos pecan de lo mismo. Y es que ninguno de los dos cuenta con restricciones para menores de edad, que es de hecho una de las exigencias de Italia para levantar el veto a Chat GPT. Pero que vamos, que tampoco cumple Bing Chat. Ya veremos si esto cambia en algún momento en el futuro. En lo que sigue a Bing Chat es en cuanta idioma. Es verdad que los dos los podemos usar en español, en inglés, en francés, en italiano, en japonés, en chino y demás. Sin embargo, la plataforma de OpenAI, en la que interactuar con Chat GPT, solo está en inglés y la verdad es que es un verdadero rollo. Tenemos la opción siempre de traducir la página gracias al navegador Chrome Edge o el que utilicemos, pero como tal la página ya está viendo bien en inglés. En Bing Chat, por el contrario, lo tenemos casi todo en español. Sé que muestra alguna cosina en inglés, pero vamos, todo prácticamente está en español, cosa que se agradece a la hora de interactuar porque es mucho más cómodo. Al hilo de esto te llegamos también a otra batalla clave, la interfaz de Chat GPT y Bing Chat. Es verdad que esto es algo bastante subjetivo, pero en este caso sí que es evidente que Bing Chat es más atractivo de cara a interactuar con el chatbox con respecto a cómo se muestra en la plataforma de OpenAI. Es de hecho por lo que más uso Bing Chat. Se ve más simple, con una breve introducción y ejemplo de todo lo que puedes hacer. Incluso te da tres estilos de conversaciones de cara a que la respuesta que te dé, bueno, pues sea lo más precisa posible. También tenemos la opción creativa, que son quizás mi favorita, y el modo equilibrado. A esto hay que sumar además que está absolutamente integrado con el navegador Edge, gracias a una barra lateral, que además podemos aumentar o reducir como queramos y le da muchas posibilidades. Por ejemplo, le puedes pedir que te haga un resumen de la página que tienes abierta, que te saque las principales conclusiones, lo que quieras, acerca de esa misma página web. Es buenísimo. Es algo que nos ofrece ChatGPT en su versión gratuita. Y todo, como digo, desde aquí, sin necesidad de irnos al buscador e ir al apartado de Bing Chat, que es lo que haríamos en Chrome, por ejemplo. Aquí está mucho mejor integrado. Y es la razón por la que ahora yo uso más en navegador Edge que incluso Google Chrome, la verdad. Lo de ChatGPT es simplísimo. Aquí sí que nos tenemos que ir a la página como tal de OpenAI, y en este caso también te muestra las distintas posibilidades que te ofrece Ejemplo, incluso las limitaciones que tenemos entre las que está la que te hablaba antes, de que solo conoces hasta 2021. Y poco más. En el lado izquierdo nos muestra las conversaciones de los últimos 30 días y abajo el espacio para empezar a trabajar. Entre los detalles que me gusta de Bing Chat con respecto a ChatGPT son sin duda las sugerencias a la respuesta que nos da. Es verdad que no siempre son las que me gustaría que me ofreciera, pero al menos ofrece algo más que las de OpenAI que no muestra nada. Pero el hecho de incluirla favorece a que interactuemos más con el propio chat. Ahora bien, hay una cosina importante la que ChatGPT gana, y es que no tiene límites las conversaciones. Podemos tener una conversación prácticamente infinita. En Bing Chat tenemos un límite de 30 preguntas, por decirlo de alguna manera, y si sobrepasamos ese límite tendremos que empezar de nuevo. Aún así, la mayoría con 4 o 5 preguntas y respuestas nos damos por satisfechos. Todo hay que decirlo. Como por ejemplo los límites a la hora de preguntar y de las respuestas que nos pueden dar uno y otro. No tanto los listos que son, que luego lo veremos, sino en cuanto al límite máximo de palabras que nos pueden dar. Una batalla que ya te la adelanto, están prácticamente empatados. Por cierto, si te ponen todos estos vídeos sobre Bing Chat y ChatGPT, y también quieres más vídeos como este para sacarle todo el partido a Bing Chat, no olvides suscribirte a The Beta Windows porque te vamos a traer los mejores. La verdad es que es súper útil en el día a día, por eso te lo recomiendo. Y no olvides también activar la campanita de notificaciones para que te avisemos con cada nuevo vídeo. Que no se te olvide. Vamos a empezar con ChatGPT que no tiene límites a la hora de preguntar. Mientras que en el caso de Bing Chat tenemos un máximo de 4.000 caracteres, que es muchísimo por otro lado. Y en cuanto a la respuesta, ChatGPT en su versión gratuita, esto es importante comentarlo, responde como máximo con entre 400 y 500 palabras. Mientras que Bing Chat no tiene límite alguno. Aunque sí que nos dice que se centra en respondernos de la manera más concisa a lo que le pedimos. Por eso me quedo con Bing Chat porque no tiene límites a la hora de responder, aunque sí que los tenga a la hora de preguntar. Aunque con 2.000, 4.000 palabras también es muchísimo para preguntar, así que guay. Otro detalle por lo que me quedo con Bing Chat es a la hora de usarlo. Básicamente porque no tenemos necesidad de loggearnos, registrarnos ni nada para usarlo. O sea que con solo abrir el navegador este, aunque no tengamos la cuenta de Outlook sincronizada en el navegador, podemos usarlo sin ningún problema. Eso no significa que sea súper privado, porque de hecho le pedí alguna cosa y ha puesto como ejemplo el pueblo en el que vivo. O sea que muy, muy privado no es. Pero bueno, el hecho de que no sea necesario registrarnos para usarlo es un punto positivo bajo mi punto de vista. En ChatGPT tenemos que registrarnos o bien usar una cuenta de Google, Microsoft o Apple para poder utilizarlo. Es lo que hay. Llegamos a una batalla importante. Lo que valen. Los dos es verdad son absolutamente gratuitos, pero ChatGPT es verdad que tiene una versión de pago llamada ChatGPT Plus, que resumidamente viene con una versión más actualizada llamada ChatGPT 4 en lugar de la 3.5 que tenemos en la versión gratuita. Esto supone disfrutar de más capacidades como respuesta más rápida y es más avanzado, es decir, recibe ante las nuevas funciones. Y todo por 20 dólares al mes que no está nada mal tampoco. He dejado para el último la experiencia como tal con uno y otro. ¿Cuál de los dos es el más listo? Yo creo que es la pregunta del billón. Bueno, pues los dos en esto están empatados. Teniendo en cuenta que los dos además se basan en el mismo lenguaje de OpenEye. Sí, BeanChat se basa también en ChatGPT. De hecho, es su última versión. Y ojo, gratis. Aún así, por los resultados en la mayoría de los casos son muy similares, aunque con diferencias importantes. La más grande es que BeanChat también funciona con Prometheus de Microsoft, que es un modelo que integra también su buscador Bean con Copilot, que es la herramienta de inteligencia artificial de Microsoft, que muy pronto, por cierto, la vamos a ver en Windows 11 y que promete ser una verdadera revolución para la plataforma. Mientras tanto, ya tenemos a Copilot en la web. Por eso, BeanChat ya saca toda la información de Internet y por lo tanto está más actualizado a la hora de responder que ChatGPT lo que te decía antes. Esto se agradece a la hora de preguntarle sobre noticias, fechas o eventos. Es mucho más efectivo. Tanto que incluso de cara a verificar que lo que nos dice es cierto nos muestra la fuente de dónde a sacar la información, cosa que no pasa con ChatGPT, que no cita absolutamente nada. Así que mi conclusión sobre esto es que BeanChat es más lista y se siente más como una potente herramienta de búsqueda. Mientras que ChatGPT es más un chatbot, se siente algo más mecánico y no tan atractivo como un motor de búsqueda. Es mi sensación. Esto se nota, por ejemplo, con la respuesta. Con la plataforma de OpenAI y de ChatGPT tienes que ser más específico con las preguntas si no quieres que divague demasiado en la respuesta. Mientras que con BeanChat se centra más en ofrecerte el mejor resultado a la búsqueda que estás haciendo. Y digo resultado y no tanto respuesta. Es por lo que digo que es una potente herramienta de búsqueda. Por eso no es casual que nos muestre la cita y la sugerencia. Y además el hecho de venir con la versión 4 de ChatGPT es mucho más completo y eficaz a la hora de generar texto de forma natural. Así que lo que mi conclusión nos ofrece con BeanChat es sin duda un buscador bestial con el que poder interactuar. Va por ti, Google, te cuidado. Para la mayoría es verdad que BeanChat es más lista, pero lo que sí que es cierto es que ChatGPT es más potente y un poquito más rápida. Si te interesa para el tema de la productividad, esto te va a interesar, ya verás. Básicamente porque permite integraciones con otros sistemas de inteligencia artificial y complemento. Como por ejemplo instalar Zapier, que sirve para automatizar flujos de trabajo sencillos, como que te escriba un correo y luego te lo guarde como borrador. Que agregue un evento a Google Calendar, que actualice un estado en Slack o casi cualquier cosa, porque las opciones en cosas así son casi infinitas. Directamente, como digo, desde ChatGPT. En esto BeanChat es más limitado porque los complementos que permite implementar son poquitos por ahora. Ya veremos en el futuro. Y terminamos ahora sí con la batalla final, las imágenes. Y aquí vuelve a ganar Bean, que es el único capaz de crear imágenes desde el propio chat y sin necesidad de tener que recurrir a un generador de imágenes, que es lo que ofrece ChatGPT y además de pago. Y eso que los dos usan Danny de OpenAI. Pero en este caso puedes pedirle prácticamente de todo. Buscar, crear copias, generar imágenes. Todo desde BeanChat. Incomparable. Frente a ChatGPT que se basa simplemente en texto. ¿Cuál es el mejor? Bueno, pues la verdad que en cuanto a herramientas de escritura y como chatbot, la verdad es que los dos son súper útiles. Pero depende un poco del uso que le vayas a dar. Por ejemplo, si buscas algo más para buscar información, búsqueda de lo que sea. También que esté súper integrado con la web. Porque lo vas a usar para tareas de investigación y temas de generación de imágenes creativos, por ejemplo. La mejor opción es sin duda BeanChat. Para estudiantes, universitarios y demás, me parece una herramienta potentísima. Ahora bien, se busca más un asistente virtual impulsado por esa inteligencia artificial que además lo puedes usar, como hemos visto, con diferentes aplicaciones y programas que se puede integrar. El mejor a día de hoy es ChatGPT, que gana gracias a los complementos que no tenemos en BeanChat. Yo creo que como todos empezamos usando ChatGPT y hemos acabado usando BeanChat, que es una verdadera pasada. Por aquí te cuento cómo lo uso en mi día a día y todo lo que pueda hacer por ti. Y por aquí, todos los trucos para sacarle todo el partido a BeanChat. Cualquiera de los dos son buenísimos, así que pincha en cualquiera de los dos, no te lo pierdas. Nada más, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.